Hola amigos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de los microprogramas de segunda opinión. Tendremos oportunidad de ver pasar por este pequeño estudio a distintos especialistas en prácticamente todas las versiones que puede tener un médico para tratar de dar el consejo apropiado en el momento oportuno y que usted pueda recibir la información que necesita. Tenemos la suerte de poder contar con los mejores especialistas del país, tenemos la suerte de contar con un equipo de nutricionistas que nos ayudarán fundamentalmente a aprender, aprender a nutrirnos, aprender a comer, aprender a vivir mejor y mejorar nuestra expectativa en calidad y cantidad de vida. Aprenderemos también a cómo manejar enfermedades crónicas, cómo reconocer aquellas enfermedades agudas que pueden poner en peligro, en serio riesgo nuestra salud. Aprenderemos cosas de primeros auxilios, aprenderemos cómo realizar un vendaje de emergencia, cómo hacer un examen físico rápido para poder informar a las personas que nos ayudan y también cómo estar preparados para cualquier emergencia o catástrofe que pueda solucionar o que pueda suceder en cualquier momento en nuestro Perú. Aprovecharemos también temas de avances y nuevas tecnologías para estar todos informados sobre cómo ha ido avanzando la ciencia y cómo ésta está al servicio de los médicos y a su servicio. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción, al canal Next TV con todos sus directores y también agradecer la posibilidad de que con nuestro equipo podamos llegar a su hogar, a su casa, dándole los mejores consejos de prevención, salud, bienestar y cultura. En esta nueva aventura espero contar con su apoyo, con su compañía y así llegar a tener una relación especial en la cual usted pueda compartir con nosotros sus sugerencias, sus preguntas, su curiosidad y nosotros poder satisfacerla a partir de este pequeño programa. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todas las personas que colaboran con nosotros para esta realización. Gracias sobre todo a ustedes por su compañía. Los escapos de orina son muchísimo más frecuentes que lo que la gente o las mujeres suelen confesar. A partir de los 15 y 16 años se dan cuenta que no tienen los dientes ideales y que no compiten con la sonrisa. La cara es una enfermedad lamentablemente prevenible, pero que es afectada a casi 90% de todos los niños. No se trata de operar a alguien para dejar la cara estirada como una cara de robot, la idea es rejuvenecer, levantar y dejar con un rostro natural con la misma presión, sin perder esa presión, porque si no la paciente no va a querer salir a la calle. La única opción, el único camino es una prótesis total. Incluye paladar, si no me equivoco. Así es, tiene un mecanismo de retención en el paladar, es un efecto chupón, es así como se retiene la prótesis en el paladar.